El Banco Central 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 que a veces en política hay estas cuestiones menores, creo que hay que pensar en el país, yo voy a darle el crédito al nuevo gobierno de que pueda necesitar su política, más allá de lo que se haya dicho en la campaña, y bueno, en función de lo que se haga, creo que es un punto de nada y dar una opinión respecto a lo que se haga, ir adelante, ¿no? Panoli, buenas tardes, Matías Colón Batiro saluda. Buenas tardes. Ya hay negociaciones entre la nueva gestión y los bancos, concretamente en lo que tiene que ver con los dólares a futuro, en el medio de esta definición de las operaciones a futuro pactadas por el Banco Central durante su gestión, hay ahí una negociación justamente con los bancos que también le permitirían, según dicen en el nuevo gobierno, ingreso de dólares al Banco Central. ¿Usted cree que eso se puede resolver? Más allá de lo que usted dice, ¿no? Que hay que darle algunos días de acomodamiento al nuevo gobierno. ¿Usted cree que hay de esa manera una solución para que también ingresen reservas al Banco Central? A ver, yo no mezclaría las cosas. Me parece que el tema de futuro y el tema de la observa no tiene nada que ver. Yo, a ver, lo he dicho reiteradamente, ¿no? O sea, la operatoria que el Banco Central ha hecho en futuros hasta el día que fue declarado triunfador Mauricio Macri y después de que asumieron que ganó las elecciones Macri durante la infección no se operaron futuros porque ya había una certeza de una política que había anunciado en el entonces caminato de ciencia. Hasta ese momento, los futuros, que era una operatoria 100 pesos, o sea, que no compromete reserva, se fijaba en función de una política monetaria y cambiaria, ¿sí? Consigente con las tasas de interés que nosotros habíamos establecido para cumplir los objetivos de bajar la inflación, como bajó en el último año, 12 puntos, aún tomando el índice del Congreso, además de las empresas oficiales. Así que, bueno, fue una operatoria durante mi gestión, se ha ganado 5.500 millones de pesos con la operatoria de futuros. Bueno, ahora el nuevo gobierno habrá que ver qué políticas cambiarias que las desestablecen y qué políticas de los futuros. Yo espero, como dije, que de las gestiones que el nuevo gobierno alcalde se puedan suplementar las reservas, habrá que ver, obviamente, estas discusiones que hay en torno a los futuros. Yo lo que voy a decir es, como he dicho, que es una operación totalmente legal y legítima que se ha hecho, en pesos, con tasas de interés consistentes, con todas las tasas de interés de la economía, con una proyección cambiaria que está en la ley de presupuesto aprobada por el Congreso del año 2016, que está vigente. Y bueno, siguiendo la política cambiaria que incluso el candidato Sirvi iba a mantener. Ganaba las elecciones de Macri, nos abstuvimos de operar a futuro. Y bueno, el nuevo gobierno, quien ahora tiene que administrar esas cuestiones bajo sus objetivos. Manoli, claramente estamos yendo hacia una devaluación del tipo de cambio, la unificación entre lo que se especula un dólar a 13 y 15 pesos, según, bueno, lo que terminen de definir. ¿Cómo afecta eso a... desde una cuestión técnica, le pregunto. ¿Cómo afecta eso a las reservas del Banco Central? A ver, yo no sé qué va a ser el nuevo gobierno en campañas que han dicho muchas cosas y son los primeros pasos, hay que ver verdaderamente lo que hacen. En su momento, cuando en la campaña se hablaba de eliminar todas las elecciones cambiarias, de hacer una devaluación social y rápida en la demanda de los controles, yo dije que eso desde mi punto de vista era contraproducente porque eso genera un aumento de los precios, como por las expectativas que ocurrió en las últimas dos semanas. ¿Y por qué? Es necesario hacer una cosa y buscar los mecanismos para fortalecer las reservas. Creo que hay que secuenciar los temas. No es un tema ideológico, es un tema de pragmatismo, de ver en qué condiciones pueden desarrollar las políticas. Y hay que tener en cuenta también, particularmente también, el contexto externo, ¿no? Hay distintas variables, en el lugar, en el lugar regional, en la situación de algunos países vecinos, que tenemos las perspectivas de su alta tasa de interés en los Estados Unidos, ¿no? Que generan mucha volatilidad en los mercados. Así que, bueno, creo que son cuestiones complejas que, obviamente, se pueden ir resolviendo, pero en cualquier caso, una liberalización requiere un fortalecimiento de las reservas. Es algo que, bueno, dependiendo el resultado de las gestiones, se podrá ir administrando gradualmente, yo he sido muy claro desde mi punto de vista, dada en la experiencia argentina una liberalización completa de todas las regulaciones cambiarias, que en todo el mundo están siendo aceptadas, dadas las crisis que hubo en todo el mundo, que es negativo desde mi punto de vista, esto lo vivimos en la ecuación de Martínez de Estados Unidos, nos vivimos en los años 90, y esto genera este aburramiento y genera después una burbuja que termina en crisis, como pasó en esos años. Así que, bueno, hay que ver de qué manera se implementan las cosas que se dicen, porque, bueno, la manera que se hacen las cosas determina los resultados. Yo creo que ha sido muy claro respecto a mi posición. Nuevamente, creo que para opinar específicamente, habrá que ver cómo el gobierno implementa las medidas, por qué ha habido comentarios contradictorios en estos últimos días respecto a la implementación de lo que se dio en la campaña, o en principio también formulaciones que difieren de algunas cosas que se dijeron, como mencionaba eso, que el 10 de diciembre se eliminaban todas las regulaciones de todo tipo. Así que, bueno, creo que hay que esperar, creo que hay que esperar que el 10 de diciembre de la social, que funciones explíciten claramente cuáles son las medidas, y ahí creo que se va a poder eventualmente opinar, pero no quiero indicar en el vacío ni por adelantado, me parece prudente, juzgar sobre la base de las funciones concretas que en los próximos días, de acuerdo a lo que ha prometido, las nuevas autoridades económicas formulen. Y, Alejandro, con todas estas salvedades, ¿cómo estás viendo la negociación con los holdouts? Antes de asumir incluso Macri empezaron las negociaciones, vieron las polas y demás, ¿cómo ves el futuro de la negociación con los buitres? Bueno, son negociaciones muy complejas siempre. Yo creo que es muy importante que el nuevo gobierno plantee una posición firme, porque, nuevamente, apoyándose en la campaña, en la rápida solución, esto lo que hace es fortalecer la posición de los buitres, que, tanto en cuanto, esperan una solución rápida, piden más condiciones. Así que, bueno, creo que es una negociación que va a llevar meses, seguramente, aunque se haya hablado, ¿no? Yo realmente desconozco el tenor, fuera de trascendidos, de lo que se haya hablado, pero, bueno, creo que es importante que un arreglo respete algunas cuestiones. En el mismo lugar, uno, lo que pasa a ver es el tratamiento respecto a otros haciedores, que se han aceptado una reestructuración más fácil y constante. Y, bueno, por otro lado, también, la viabilidad a futuro, que es una de las virtudes de estos 12 años que han transcurrido, es que la Argentina se ha deseneudado. Creo que esto abre un escenario muy importante, porque también a veces cuando se habla de las reservas, hay que decir también que la contrapartida de que en estos años se han tenido reservas, es que el país cancela deuda. Entonces, bueno, esto creo que es una herramienta que, prudentemente, si se usa con prudencia para financiar proyectos de inversión, para invertir en la economía real, puede ser positiva y puede ser una forma, nuevamente, que es sujeto al potencia internacional, de poder generar condiciones de un mayor crecimiento y de estabilización de las variables económicas. Si volvemos, como ocurrió en otras épocas, yo mencionaba, ¿no?, en la época de Martínez de Oso, en los años 90, a creer que con el crédito externo es ilimitado y que va a estar disponible para siempre, bueno, esperemos que esto no suceda, pero si esto ocurre, propensaremos de nuevo con situaciones que en el pasado han generado situaciones muy serias, ¿no?, en el sistema bancario, en el grupo de cambio, en la deuda pública, así que, bueno, creo que es importante que haya equilibrio, que realmente estamos viviendo una situación donde existe un ámbito desde el Parlamento para discutir y para negociar, porque quedó un mapa donde las fuerzas políticas, el nuevo gobierno no quiere mayoría en las cámaras, así que yo espero que se den los acuerdos parlamentarios que hacen falta para esta cuestión, porque deben de modificar leyes, que de alguna manera permitan llegar a una solución justa, sustentable, en este tema. Alejandro, en relación a justamente estas medidas que ya conocemos, como volver a creer en el crédito externo, ¿usted se refiere, por ejemplo, concretamente a que la banca financiera internacional, llamémosle los grandes bancos Goldman Sachs, Citibank, JP Morgan, etc., vuelvan a prestarle dinero a la Argentina, ¿eso sería volver a creer en el crédito externo? No, a ver, yo creo, como decían, estos años nos hemos desdeudado, yo creo que al país apele a crédito en el corto plazo, depende de las condiciones financieras, claro está, ¿no? Obviamente, ¿cuál van a ser las condiciones de estos créditos? Creo que la Argentina tiene margen para acceder al crédito internacional, lo importante es ver la dinámica futura o hasta dónde el recurrir al crédito externo es algo que se hace, de manera prudente y de manera aplicada a fines que permitan generar crecimiento de la economía, por eso creo que, de nuevo, habrá que ver cuáles las condiciones de estos créditos y fundamentalmente cuál es la dinámica futura, ¿no? O sea, básicamente, creo que es importante que... Se refiere a la tasa de interés, digamos, completamente. Por supuesto, en los plazos, en la tasa de interés, pero estamos en una situación donde se justifica retomar financiamiento, porque es un momento donde en todo el mundo las exportaciones de todos los países han caído, porque ha caído el volumen de comercio mundial, porque no hay cierto punto que exportan los mercados emergentes y los países como Argentina ha caído. Entonces, hay una situación de shock que ha afectado a la economía argentina, particularmente en estos dos años, además de la cuestión de Grecia. Entonces, si esto es como un puente temporal, hasta tanto se pueda retomar un aprovisionamiento de dólares por la vía comercial cuando se dan estas condiciones de tanto estrés en el mundo, creo que es algo razonable. Nuevamente, mi respuesta tenía que ver en el caso de que se disminen todas las regulaciones cambiarias, como se dice, el peligro de que vuelva a ocurrir, como ocurrió en los 70 y como ocurrió en los 90, el INERTI se pueda tomar sin límite crédito en el exterior como forma de financiar a la Argentina. Creo que ustedes conocen no solamente la experiencia, muchos países creyeron que podían vivir del crédito externo. Estoy pensando últimamente en Grecia, en Irlanda, en Islandia, años atrás en los 90, en muchos países de la región, incluso en Latinoamérica. Ese no es el buen camino. Y por último, Alejandro, dos cositas. ¿Te pareció lógico renunciar? Obviamente que te pareció lógico porque lo hiciste, pero digamos, ¿es lógico renunciar cuando te quedaba un tiempo importante de mandato? Y la segunda, ¿cómo fue la relación con tu suceso? Bueno, mirá, creo que no estaban dadas las condiciones para que yo siguiera, sin arrugar, porque el presidente electo había reclamado públicamente que yo renuncie, que me hubiera gustado poder tener en algún momento un diálogo democrático para ver si era posible alguna forma de convivencia. Pero bueno, esto no fue así. Entonces, candidato Macri hizo una serie de formulaciones de política que, de alguna manera, no guajaban con mi forma de pensar, vuelvo a decir, por ejemplo, que el hecho de que el día de diciembre se eliminaban todas las regulaciones, o que había que generar un shock casiario. Así que bueno, me pareció que lo más racional, lo que más se ajustaba a una forma coherente de presentar y actuar, era que yo hubiera pasado costado. Es la primera vez en 25 de años que un presidente de la Constitucional se reforzaba a renunciar cuando era el recante presidencial. Eso no pasó desde Menem para acá nunca. Pero bueno, creo que las cosas son así, y hay que aceptarlas, y creo que hay que tener actitudes de coherencia y de no aferrar a los cuentos, sino, bueno, actuar responsablemente y con entendimiento y con coherencia. Bueno, como corresponde, y antes de irme, yo invité a Felipe Sturzenegger a una reunión del Banco Central. Estuvimos conversando, fue una conversación cordial, y lo puse al tanto de las distintas gestiones crediticias como esta que mencionábamos, y algunas otras que quiero mantener en reserva, pero no puedo tomar fácilmente la no-administración. Un detalle de las distintas cuestiones de todo tipo que el banco estaba encarando. Hablamos mucho de la electricidad de la bancarización. Nosotros en este último año desarrollamos muchas iniciativas para que reducir el uso del efectivo, para que la gente, para que pueda haber mejores servicios financieros para la gente, para que sea un sistema financiero más amplio, más participativo. En este marco también le comenté que el Banco Central había iniciado y terminado el proceso de diseño de billetes de mayor denominación, de 200 y 500 pesos, por si el nuevo gobierno quería hacer esto, más que para mí lo importante es reducir el uso del efectivo para compartir la evasión, para usar canales más seguros, con ventajas para la gente. Pero bueno, me pareció responsable dejar todos los procesos económicos y financieros encaminados para facilitarles las cosas a la nueva administración. Así que bueno, fue una reunión cordial. Al día siguiente yo fui a la última reunión, siendo presidente, tomó contacto con los gerentes para ver los distintos procesos en marcha, para ver también detalles de primera mano de lo que era el panorama económico, monetario, fiscal, y financiero. Así que bueno, eso ya permitió que al asumir formalmente, cuando esto sea, el nuevo presidente, será el lunes supongo, porque entiendo que todavía formalmente no ha sido asignado, será seguramente a la brevedad, pueda arrancar la gestión con continuidad institucional. Y bueno, espero esto, ¿no? Que realmente todas las cosas buenas se puedan continuar, obviamente desde el estilo que les quiero imprimir la nueva gestión y poder profundizar y mejorar todo lo que se hizo nuevamente. Creo que en un año y dos meses, extremadamente complejo, pero que a pesar de todo, perdió resultados importantes. Y yo espero que se mejoren a partir de este nuevo recaso presidencial, que hable una oportunidad, esperemos, de sabiduría, de tolerancia, de integración de las distintas ideas, o sea que realmente esos principios que Patrick formuló en el discurso, se han hecho más prácticas, y que, bueno, muchas cosas positivas que ha formulado un gobierno que fue apoyado por más del 41% de la población en la segunda vuelta, pueda ser respetada también e incorporada en esta nueva etapa. Alejandro Ganolli, ex presidente del Banco Central, como siempre un lujo y un gusto hablar con vos, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, igualmente para ustedes, nos mandamos, muchas gracias.